Pero a todos los suscriptores, o sea, que los conozco, que no, los amo, 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 muchísimo, ya que he visto estos videos, si, hay un video de Venom, no, que está buen, que vi a ustedes le apoyaba mucho, ya que tenía 26 visitas, o sea, ustedes son un gran apoyo para mí, los amo. Y estamos aquí en Parque Jurásico, Parque Jurásico, y se preguntarán, ¿por qué tengo esta mano? Si antes tenía el skin de Venom. Miren gente, no es hermoso, gente, ahora tengo esta skin, ¿no es hermosa? Y esta armadura de hierro no la conseguí, sino que cuando, ya, apenas entré al mundo, porque ya había entrado al mundo, me apareció, me apareció la armadura y eso. ¡Ay, tengo un arco! Con flechas infinitas. Aquí miren, una demostración. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, chicos! ¡Ah! ¡Va! ¡Ah! ¡Ah! Miren las puertas que le dan así a la ferrar. ¡Ah! Esto es de hierro. ¡Ah! 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 Esto, le cambiaron el tabla de las orejas. Ah! Me deja... eh... te tomaron... te tomaron de un borde por el culo o la verdad. Es que... ¡Ah! No se había explorado aquí... Sí, me acuerdo... Miren. En esto... tú te puedes subir, ver... y te sirva para donde quieras. ¡Ah, ahhh, me atacan, me atacan! ¡No recordo que les había pegado pero es que antes estaba bugiado, ahora no! ¡Ah, vení a todos los dinosaurios! ¡Corre! Eres, es un estrés. ¡Eh, eh, eh! Fík, eh, 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 eh! ¡Ay, eh, eh, ehm! ¡Eres, eh, ehm! ¡Eh, ehm! ¡Forres, eh, ehm! Adiós íntiles dinosaurios malos sé que no tienen el mejor diseño pero gente es gracias a una aplicación y se las recomiendo mogollón con esto te puedes descargar ya haré un vídeo sobre eso ¿cuándo va a terminar esto? lo que te hace sentir como si estuvieras en Parque Jurásico con ser Miquelino 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 hermoso Miquelino sé que es frustrante tener a Mike Miquelino y tal parecer aquí se ha terminado el paseo la verdad es que fue muy bueno estamos aquí en Parque Jurásico yo no sé por qué servirá supongo que para mar o para algo así voy a ver qué hay acá en los cofres espera puede haber cosas a ver el cofro oculto a ver qué hay un cofro oculto ya que ahora me he dejado abrir un cofro porque estaba todo guiado antes no me he ido no no es que no para nada sé que es frustrante tener metas voy a revisar todos los cofres bueno nada ninguno va a tener metas así bueno era más fácil tendrá aquí que romper todo aquí es algo pregunto esto que será porque se han explorado muchas cosas lo que han escuchado oh un nuevo diseño a Rius le va a gustar Rius cuando vea ese video va a decir ostras mi madre que lindo lo que es que es que es que es chicas lo que es que es chicas y y la la Entonces es que en la película, gente, miren, ahí está donde vivimos, creo, Blue, y Parasaurolopus. O sea, ¿esto qué es? Esto sí que es Parque Jurásico, ¿eh? Ah, qué lindo, qué lindo. Esto está bueno para jugar, esto está bueno para jugar. Oh, el baño de los varones. Mira, lo mismo que en el baño de los varones. No hay nadie y no hay nadie. Y nadie tampoco. Y miren el logo de Jurásico. Miren el logo. Oh, derrota. Tranquilos. ¿Por qué? Lo vuelvo a poner. Igual. Surasic, Traz, Ingen. O sea, Ingen. Y acá está todo el mapa de Jurásico. Oh, wow. Vamos a intentar colocar cosas de Velociraptor. A ver. ¿Cómo es? A ver,mediato. El primero a gastar. ¿Tá ahí? Mira, esto es el mismo Pero gente Miren el detalle Miren a la Rexy Ya soy fan de Soraya World Miren a Rexy A ver A ver si lo quito Oh Oh, Diloposaurus Miren que detalles Esto lo recomiendo al 100% Oh, que elegancia Aquí Todo es elegante Te vas a sentir como un verdadero Ciudadano Ahí, de hecho no sé También he visto la serie Esta Buenarda La temporada 3 también Algo secreto Lo malo es que aquí Los únicos Ostras, ahora es que esto Tengo que lo hago otra vez En serio Usa Gente, esto no es un Esto no sé si es un mod Sí o sí Pero El tema es que me ha encantado Tío Me ha encantado Encima cuando entras ¿Sabes con qué vienes? Con todo esto Ah, no, no tenía flechas infinitas Tiene las mismas flechas 64 Te vienes con armadura Con dos Con un arco Y con una espada Carne Con el palo, ¿no? Porque eso Y manzanas Manzanas encantadas Manzanas de noche O sea, ¿esto qué es? Y esto, miren Es cola de dinosaurio cocinada Me pregunto si es un rex La mentira Es la evolución de dinosaurios Sí, pues soy muy fan de los dinosaurios Mira quién cojo Y miren las flores, tío Estoy en el verdadero parque Horasco ¿Es una valla en la que está afectada? Puede que no esté enchufada, ¿eh? Porque si no me ha afectado la vida Mira, esto es lo mismo A ver si puedo hacer algo Y ponemos Y ponemos Cuántos 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 Ay, me lloro, me lloro Tres, 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 tres Miren qué detalles Es hermoso, gente Miren, por eso les recomiendo esto Creo que ahora me gusta de T-Rex En este cofre, por si sospechan, tienen lo mismo Oh, por eso lo he quitado Y vamos a ver si hay dinosauros Me acuerdo que yo había escuchado rugidos realistas de dinosauros herbívoros Bien, el lago de dinosauros Siempre pasa esto Y oh, siempre Con una paso ya está en el mismo lugar, gente En el mismo El síbaro se puede quitar Y quítase Y quítase Pero por qué solo hay baños aquí Aunque bueno, igual entiendo porque muchos baños para mucha gente Caballeros Caballeros Sanitarios No hay baños No hay baños Pues esto es el que se cae Pero Es que no hay baños aquí Hay un huevo que no hay baños aquí Y en el mismo lugar creo que escucho un zombie ah si, yo estuve aquí jejeje, que me han roto las ventanas sospechoso gente si el escapador tiene los ojos creo que si se lo escapador tengo miedo gracias a ver si que me lo puedo poner las manzanas de noche no, esto oh si, ya tengo la mano pobre el arco el arco el palo tampoco, este tampoco la espada tampoco eso es ese que es eso le pongo a estar inmortalidad aquí hay una pequeña fuente para los dinosaurios mira es grande hay que tener un jeep por la rueda oh miren es un jeep un jeep un jeep pero un jeep voy a hacer un corte gente gente hemos volvido he muerto y ha gastado el coste no recuerdo como se llama no 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 voy a ir a verlos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dice? Bueno, pónganmelo en los comentarios ¡Suscríbete! Ah, quiero hacer eso. Oh, quiero hacer eso. Huevo. Esto es un huevo. ¿Puedo poner la antorcha en la otra mano? 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 Este es el parque de mis suscriptores Que venga a quitármelo Que venga Que le doy un espagazo Donde le venga a quitar a mis suscriptores Le parto la madre Porque son míos mis suscriptores Nadie me los roba Mis suscriptores son Únicos Las listas Los no Guapos Así que El que quiera hacer Ay gente Suscríbanse Que Que Es eso de ahí Que es eso de ahí Un huevo Es un huevo Se que está rompiendo Mi parque jurásico Nooo Que hice No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si quieren más videos con este parque jurásico, su parque jurásico, vengan a visitarme cuando quieran, yo estoy jugando al Minecraft en mi tabla. Si quieren poder, si lo tienen en el celular, si quieren me voy a jugar conmigo. Y entonces, esto sería todo y nos despedimos viendo aquí a los dinosaurios, aunque no estén, pero bueno, hasta la próxima gente, les vuelo luego.